¿Qué es la metodología de abejas sin aguijón? Una de las metodologías para adquirir abejas sin aguijón es utilizar un sistema de trampeo. Y hoy les vamos a explicar cómo hacer trampeo con botellas PET. Entonces, utilizar la metodología de trampeo es una metodología muy buena porque vamos a atrapar los enjambres que se están produciendo en los bosques o los enjambres que posiblemente están saliendo de nuestro meliponario al bosque. Entonces, en los dos sentidos se pueden utilizar las trampas con botellas PET. ¿Qué vamos a necesitar para hacer esta trampa? Vamos a necesitar una botella PET que sea litro y medio, litro, dos litros, tres litros. Vamos a necesitar un sebo atrayente que se elabora con alcohol normal de farmacia. A ese alcohol le adicionamos estructuras de nidos, propóleos, estructuras del involucro y todo eso. Y eso lo diluimos en ese alcohol. Entonces, esas estructuras se van diluyendo día a día y en cuestión de cinco días ya vamos a tener todo ese sebo ya listo para ser utilizado. Vamos a necesitar también hojas de papel periódico, plástico negro, cinta de enmascarar y cinta de empaque. Y obviamente vamos a necesitar una navaja para hacer algunos cortes o una tijera. Estas trampas se construyen de la siguiente manera. Primero se consiguen las botellas PET, donde viene la gaseosa. Vamos a adicionar el sebo y vamos a embadurnar, a barnizar por dentro nuestra botella. Eso se hace echando un chorrito del sebo y poniendo a girar la botella y se va a impregnar toda por dentro. El excedente lo ponemos a escurrir nuevamente en nuestro envase original del sebo o en otro envase adicional y recuperamos nuevamente más sebo para otras botellas. Luego de esto vamos a forrar la botella con el papel periódico. El papel periódico nos va a servir como aislante térmico y luego vamos a recubrir con el plástico negro para que no se moje el papel periódico y para que le dé oscuridad a la botella. Así vamos a tener elaborada nuestra trampa. Y vamos a meter algo adicional y es que la tapa de la botella la vamos a colocar también con una pequeña perforación, pero que sea por donde quepan las abejas, pero por donde no quepan insectos tipo cucarachas. Porque hemos visto que cuando no colocamos la tapa se vuelven nidos de cucarachas o llegan grillos o lagartos, entonces las abejas no van a tener donde albergarse. Vamos a colocar estas trampas en lugares muy estratégicos en el bosque, donde hayan troncos gruesos, donde haya bordes de bosque, porque es mejor colocar las trampas en borde de bosque que al interior, que las abejas van a buscar más fácilmente en los bordes. Entonces hay que pensar un poquito como abeja. ¿A dónde llegaría una abeja a buscar nido? Esta parte del trampeo, como les decía, es bien importante porque no estamos atacando el bosque, simplemente estamos aprovechando lo que puede salir de ahí. Y enhorabuena, pues siquiera el Ministerio de Agricultura en este momento se interesa por el tema de no atacar el bosque, sino que podamos recuperar todas estas colonias a través de trampas, a través de atracción. Entonces es una recomendación importante para el público en general, para los campesinos, la gente nueva que está entrando en este tema, que son cantidades, es aprovechemos las trampas, hagámoslo de forma natural y no ataquemos el bosque. Gracias. 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 Gracias.